Continúan las protestas por parte de empleadas del Centro de Bienestar del Adulto Mayor en el municipio de Yondó, Antioquia, quienes reclaman respeto por sus derechos laborales y el pago oportuno de sus salarios. Estamos a la entrada del ancianato Yondó, Antioquia, donde ustedes están mirando por medio de este video estas mujeres que amanecieron en vilo, aquí exigiendo sus derechos laborales, el pago de tres meses, a las cuales muchas de ellas tienen familia. Ayer hubo una visita del Consejo Municipal, donde la citaron, y esperemos que esta cita tenga resultados, porque ustedes son hijos del pueblo, ustedes fueron puestos por voto popular, y le estamos pidiendo la primera cabeza a Fabián Echeverría, donde habló en su programa de gobierno que las mujeres de Yondó eran las que iban a tener prioridad. Asimismo piden a la comunidad respaldar a estas mujeres para que puedan continuar desempeñándose en su labor. Y le estamos exigiendo al pueblo de Yondó, a esas mujeres que verdaderamente se unan a la causa de estas mujeres y respalden a sus mismas compatriotas, a sus mismas paisanas, a que cuando les paguen, las devuelvan a sus trabajos, porque el trabajo de Yondó es para la misma gente de Yondó, aquí hay mucha gente desempleada. Estas mujeres esperan obtener una respuesta por parte de la Administración Municipal en la que se les garanticen sus derechos laborales. Gracias. Gracias.